Comigo el psiquiatra forense Alejandro Pérez, vamos a estar conversando sobre las violencias que se está viviendo en el país, principalmente la violencia doméstica. Doctor, gracias por estar con nosotros. Buenos días, definitivamente yo considero que la violencia doméstica debe ser considerada un problema de salud pública. ¿Por qué debe ser considerada un problema de salud pública? Por la alta prevalencia, es decir, número de casos en este momento. De acuerdo a nuestra estadística, la violencia doméstica es el delito número uno en este país. Aproximadamente un 60% de todos los delitos se refiere a violencia doméstica. Le preguntaba yo que si se toma como violencia doméstica a una pareja que está separada hace más de dos años, tres años, ¿también se le denomina violencia doméstica? Sí, de acuerdo al código de la familia, el código de la familia define qué es familia. Y cuando se produce una conducta de imposición que lesiona la salud físico-mental de la gente, entonces se tipifica como violencia doméstica. Pero ya hay una familia rota allí. No, pero es que no deja de ser padre, no deja de ser madre. Entonces se considera como violencia doméstica. Y qué interesante, ¿ah? Panamá tiene que saber que la violencia doméstica funciona como una espiral ascendente. El tiempo no resuelve el problema de violencia doméstica, lo agrava más bien, aumenta en intensidad y en frecuencia. Es importante que la gente sepa que la víctima de la violencia doméstica en el 85-90% es la mujer. Luego le siguen los niños, posteriormente los individuos de la tercera edad y un 7% los hombres que son, denuncian el problema de la violencia doméstica. ¿Qué lleva a un agresor a cometer estos crímenes? Muy bien, es una pregunta que nos hacíamos muchas veces. ¿Qué pasa con el fenómeno de la violencia doméstica? ¿Por qué la mujer es la víctima propiciatoria? Y qué interesante, el 90-95% de los imputados de violencia doméstica es el varón. La violencia doméstica es muy crónica, de 5 a 7 años. Y ojo con lo que voy a decir, 5% de las veces ocurre una desgracia. Por eso el fenómeno del feminicidio, que es matar a la mujer por mujer dentro del contexto familiar. La pregunta es, ¿qué produce que la mujer no ponga un hasta aquí? ¿Qué produce que la mujer no logre resolver de forma eficiente el problema de la violencia doméstica? ¿O qué produce que el hombre sea el agresor por antonomancia de la violencia doméstica? Pues encontramos con muchos estudios que dentro de la personalidad de la mujer existen tres ideas que le impiden resolver el problema de la violencia doméstica de forma eficiente y que tenemos que eliminar. ¿Cuáles son esas? Igualmente, el hombre tiene dos ideas que también tenemos que eliminar. ¿Cuáles son las ideas que vemos en la mujer que le impiden resolver el problema de la violencia doméstica de forma eficiente? Son tres ideas. La primera la titulamos, por mis hijos. La segunda la titulamos, es que yo creí que él iba a cambiar. Y la tercera la titulamos, la conveniencia, la cómoda, incomodidad. Por mis hijos, la creencia errónea, que la presencia física del padre es importante para el desarrollo de la personalidad de los niños. No es cierto. Es el remedio porque la enfermedad. Los niños cuando son testigos o víctimas de violencia doméstica empiezan a tener alteración del desarrollo de su personalidad en formación. Cuando un niño es testigo de violencia doméstica, cuando es grande me hace familia violenta y se repite el patrón. Cuando una niña, es testigo o víctima de violencia doméstica, tiene una alta frecuencia de irse muy rápido de la casa. ¿Cuál es la mejor forma que tiene de irse de la casa? Embarazándose de un imbécil. Y ese imbécil es un agresor. Y ahí se repite el problema. Yo creí que él iba a cambiar. Las mujeres tienen que aprender, hasta cuando está lucha con las mujeres, que no necesitan una media naranja, porque son naranjas completas. No necesitan a nadie. Pero les enseñaron que tienen que casarse, que tienen que ser esposas, que tienen que ser madres. Eso no es cierto, porque si no, se van a quedar solas. Mucha gente confunde estar solo con la soledad. Tienen que tener una clara diferencia. Entonces, mujeres llenas de hijos con un marido agresor que están en completa soledad. Entonces, la mujer no necesita a nadie para nada. Ahora bien, la conducta de los hombres. Hay dos aspectos. Y la otra, de la mujer, la conveniencia, la cómoda y la incomodidad, es que la mujer depende económicamente del marido y no tiene dónde ir. Las mujeres no deben depender del marido. Para eso tienen que estudiar y tener una profesión, por favor. ¿Por qué el hombre es el agresor? Por antonomasia. Tenemos dos ideas que tenemos que eliminar. Uno, es que los hombres no lloran. Ese concepto de virilidad malentendido. De machista. De machista malentendido. Pegarle a una mujer no es virilidad, es imbecilidad. Entonces, pero el hombre se cree que es muy macho, ¿no? Qué increíble. Hay gente que considera que el que más toma es porque es el más hombre. Eso no es cierto, ¿ah? Y el que más mujeres tiene también. Y cuando yo, que soy casado, se me ofrece una mujer, yo tengo que aceptarla, porque si no ella va a creer que yo soy homosexual y eso yo no lo puedo permitir, porque soy el hombre. Si eso fuera verdad, si un hombre se le ofrece a mi mujer, ¿qué tiene que hacer mi mujer? Acostarse con él para que él no crea que es lesbiana. Entonces la mato. Esa es una ofensa a mi honor. Esa es virilidad malentendida. Virilidad. La madre de la Plaza de Mayo, ¿dónde están los hombres? O la dama de Blanco de Cuba, ¿dónde están los hombres? Tenemos que redefinir el concepto de virilidad. Y dos, la mujer objeto de mi propiedad. ¿Hasta cuándo esta lucha? La mujer no es un objeto de propiedad. El amor no es pertenecer a, es compartir con. Cuando el hombre y la mujer empiecen a eliminar estos conceptos que no son erróneos, entonces podremos disminuir el problema de la violencia ométrica. Para cambiar esa manera de pensar, porque desde niños venimos con esos pensamientos. Sí, ya lo hemos dicho varias veces, ¿ah? Uno de los problemas que tenemos en el país, que siempre hemos tenido, es que trabajamos muy quinquenalmente y trabajamos como isla. Necesitamos un programa de promoción y prevención de salud mental de forma eficiente, de solución de conflictos, de forma permanente, llevada a cabo por especialistas idóneos. No podemos trabajar como isla, eso no funciona. No funciona que haga un campeonatito de fulvito para niños de riego, eso no funciona. ¿Y de qué nos sirve una boleta de protección, doctor? No, 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 no sirve. La boleta de protección es un mecanismo de la autoridad, eso no funciona. Lo que yo tengo que resolver, lo que yo tengo que hacer es que la mujer aprenda que no debe hacerlo por los hijos, que él no va a cambiar, que debe mantenerse a sí mismo, que ella, su misión como mujer no es ser esposa y madre, es ser un ser humano feliz. Esa es su misión. Cuando la mujer aprenda eso, entonces vamos a empezar a disminuir el problema de la violencia doméstica. Gracias, doctor Alejandro Pérez, por estar acá con nosotros, conversando sobre este tema. Vamos a invitarlo en otra ocasión también para seguir abordando, porque son buenos los consejos que está dando en el día de hoy, principalmente aquellos que sufren de violencia doméstica.